Miren eso Miren Así han quedado las casetas del malecón hoy Al amanecer después de Laura Y no Laura Bozzo Miren Miren Fíjate Miren ¡Miren! 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 Miren ¡Meu deus do céu! ¿Qué que fue eso? ¡Está todo el mundo bien ahí! ¡Oh! ¡Meu deus do céu! ¡Levantó el telhado! ¡Meu deus do céu! ¡Nos caras están todos ahí! ¡Meu deus do céu! ¡Caracas! ¡Me he visto en mí! ¡Nosca, miro! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Meotamos a casa de casa! ¡Está peridoso! ¡Caió Pinheiro! ¡Caió Pinheiro! ¡Caió Pinheiro en encima del carro! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Meu deus! y 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